Disney continúa expandiendo su catálogo de adaptaciones de acción en vivo y ahí, unos de los proyectos más sonados es el de Blancanieves. Este cuento clásico, que tuvo su adaptación animada a finales de la década de los 30, está listo para llegar de nuevo a la pantalla grande como live-action y todo indica que ya tenemos a la villana, Gal Gadot. Según informan fuentes cercanas, la actriz de la franquicia Wonder Woman está en las negociaciones finales para incorporarse a la película como la reina malvada conocida también como reina Grimfilde. Como siempre, la casa productora de Mickey Mouse está echando la casa por la ventana. Espejito, Espejito, Gal Gadot se incorpora al live-action de Blancanieves en el universo de Disney. Blancanieves tiene un lugar muy especial como una de las películas más icónicas de la historia, sobre todo teniendo en cuenta que fue la que comenzó todo el famoso compendio de As Princesas de Disney y la animación del estudio en general. Por ello, se ha mantenido una expectativa alta sobre lo que podría aportar la historia desde un live-action. Y bueno, aún es muy pronto para sacar conclusiones, pero ya podemos dar por hecho que el elenco y la interpretación de los personajes icónicos como la reina malvada están en buenas manos. Esto lo decimos ya que de acuerdo con Deadline, Cal Gadot está prácticamente a nada de cerrar el trato para darle vida a dicho personaje en la nueva adaptación. Las fuentes indican que Gadot, quien es conocida por su papel como la Mujer Maravilla y quien está por debutar Red Notice en Netflix, está en las negociaciones finales para hacerse con el rol de la conocida villana del cuento de los hermanos Grimm, ahora en su versión de acción en vivo. Lo que se sabe hasta ahora sobre la película por el momento, no hay muchos detalles sobre el live-action de Blancanieves, pero algunas de las piezas fundamentales del proyecto están ya definidas. El director Mark Webb es quien está comandando el proyecto y en lo que respecta a la protagonista, ya se sabe que la actriz Rachel Zegler, que aparecerá próximamente en West Side Story de Steven Spielberg, será la que tome ese papel. Aún no hay fechas de comienzo para el rodaje o estreno definidas y aún no se ha dado a conocer a otros miembros del reparto, pero por acá andaremos atentos a lo que vaya saliendo sobre la noticia.